¡Contenta! ¡Feliz! ¡Ya! Necesito más, si la granca es grande! Fentén ayúdame a la gente por qué temo a la gente. Cuando la granca fue a la empresa, agróname a la empresa, se hizo a la empresa. Se hizo a la empresa, y se hizo a la empresa, y se hizo a la empresa. Se hizo a la empresa, y se hizo a la empresa. La empresa fue a la empresa, y se hizo a la empresa. La empresa fue a la empresa, y se hizo a la empresa, y se hizo a la empresa. Y se hizo a la empresa, y se hizo a la empresa. Cambio climático, que algunos no lo creen, nosotros estamos convencidos, digamos que es un problemazo, pero digamos que hay una solución. La solución no es solamente terminar con las termoeléctricas a carbón, no es solamente la parte, digamos, de cambiar el sistema público por electricidad, sino que también significa plantar, plantar árboles. En cambio, esto encuentro que es genial, bonito, bonita iniciativa, porque lo que más necesitamos es vegetación, árboles, y más es un canelo maravilloso. Es un árbol nativo de la región, y como cultura tiene otro valor. Diferente había sido si había dado un pino. Y por eso yo lo llevo, porque siento que este es un... sigo insistiendo, es un árbol nativo con una energía súper potente y positiva. Pero lleva donde? A Coyeic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!